No, no voy a dimitir. Este Gobierno y este Ministerio del Interior y el conjunto de los ministerios del Gobierno llevan trabajando dos años y medio en materia migratoria, haciendo de nuevo política migratoria como se había dejado de hacer durante siete años. Buena prueba de ello es que en el año 2019 se redujo la entrada en un 50%. Algo de política migratoria debemos de saber y aplicar. ¿Qué ocurrió en Canarias? He ordenado una investigación y se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa alguna descoordinación. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo porque en nuestro caso son puntuales y tomaremos las medidas que sean precisas en ese sentido. Le repito, nosotros seguimos y seguiremos haciendo política migratoria. Gracias por ver el video.